Hola, soy el delfín más famoso del mundo. Quizás me recuerden por mis hazañas en el agua, haciendo piruetas o salvando vidas. Hoy estoy aquí para presentarles la nueva soda brío, la más sana, elaborada con agua mineral Villa del Sur. Yo que nade las aguas más perfectas del mundo, la recomiendo. Los que saben de agua, recomiendan soda brío. La soda hecha con agua mineral Villa del Sur. ¡Gracias!